La cantidad, como podéis ver, lo que es un mortero de reparación es vertical, de relleno, es un revestimiento, y otro para los movimientos, que es un poco más fluido, como veréis parece un nivelante. Entonces, los morteros de reparación, la característica que tienen es que no tienen retracción, pues tienen retracción compensada, para evitar estas pérdidas de volumen en el secado. Y bueno, este es el repar 40, es un mortero que admite hasta 40 milímetros, y puede ser utilizado en reparaciones estructurales. Tenemos otro que es uno mucho más fino, que es para las frisuras estéticas, dividimos lo que son las frisuras estructurales o estéticas, una frisura estética o un desconche, podría ser la típica frisura por retracción, una rayada, esto ya sería una frisura ya más de relleno estructural. Podemos explicar también los cinco pasos que hemos visto antes con Antonio, que se debe pulir o limpiar o preparar el soporte, que no solo se refiere a dejar la armadura para quitarle el óxido, sino también a buscar ángulos rectos y ángulos que nos van a facilitar la aplicación del mortero. Después le damos un pasivado para proteger esta armadura. Podríamos darle un puente de unión, de origen epoxi también, y con este puente de unión todavía fresco, es imprescindible, porque lo he puesto y cuando se seca hace con una especie de cristal, entonces aplicamos el mortero. Veréis que la aplicación no tiene ningún secreto.